Legalmente una mujer puede realizar el número necesario que quiera de donaciones hasta que se generen seis hijos nacidos vivos en el territorio español. Por eso es tan importante que los centros que llevamos programas de donación de óvulos llevemos un recuento y un seguimiento de los embarazos posteriores al tratamiento de fecundación in vitro con donación de óvulos para ir contabilizando esos hijos nacidos a través de donación de óvulos para ver si hemos llegado al máximo de donaciones con esas donantes y retirarlas de la lista de donantes.